Colonia Portales Es una colonia ubicada en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. La zona que ocupó esta ampliación de la zona urbana de la Ciudad de México hacia el sur formaba parte de la hacienda Portales, que pertenecía a Villa Conoacán y Chuburusco. Esta colonia se volvió bastante famoso el día de ayer después de que anunciaron de que asesinaron a tres personas y lesionan a un hombre en esta dicha colonia. Las víctimas se encontraban en la vía pública a punto de subirse a una camioneta cuando fueron atacados a balazos, presuntamente de manera directa. La camioneta era una Jeep Paytrop con la matrícula 330WHW de color roja, como están observando en la pantalla. Los paramédicos revisaron a los lesionados, solo uno de ellos, identificado como Mario N., de 52 años, quien se encontraba al interior del inmueble marcado con el 604 de la calle Balbirboa, el cual está en disputa, quien fue trasladado en el hospital Xoco con impactos de bala en la cabeza. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, sector Portales ya se encuentran en el punto al resguardo de la zona y los cuerpos. Hasta el momento se encuentra cerrada la circulación de las calles mencionadas y en espera del personal de la Fiscalía General de Justicia, FGJ, de la Ciudad de México. Hasta ese entonces, no había reporte de las personas detenidas por estos hechos. Al interior del inmueble se encontraba un arma, la cual quedó resguardado de las autoridades. Tampoco había reporte de las personas que fueron acribilladas en esta zona. No fue si hasta hace unos minutos, cuando se confirmó que una de las víctimas era ni más de nada menos que Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje mexicano que le dio voz a Gohan en la serie de Dragon Ball Z. No solo es conocido por este personaje, también es conocido como Sheldon Copper en la serie popular de la teoría de Big Man y también conocido como Vox Bonny en la serie remasterizada de los Looney Tunes. Al menos así lo dio a conocer la periodista Janosik García, quien cerca a través de su cuenta de Twitter confirmó que Alfonso Mendoza, quien durante su trayectoria también le dio vida a la versión latina de los personajes como Joey Tabini en la serie de Friends había sido asesinado junto a su esposa y otro familiar cuya identidad se desconoce por el momento. Después de esta terrible noticia, muchos actores de doblaje como Mario Castañeda y Eduardo Garza confirmaron a través de su cuenta de Twitter la muerte de este queridísimo actor de doblaje, cuyo trabajo quedará marcado en la historia para siempre. No solo él fue asesinado, también fue asesinada su esposa Lourdes Adame y su cuñado que todavía no se ha confirmado su nombre. Ellos se encontraban saliendo del estudio Artspot, en cual ellos fundaron en 1995 como centro de capacitación en locución y doblaje de voz. Bueno gente, espero que les haya gustado esta terrible noticia. Espero que este video no sea un fracaso como la muerte de otra actriz de doblaje llamado Andrea Ruti, en el cual yo expliqué las seis posibilidades de muertes debido a que no se ha confirmado una muerte específica en dicho video. Pero ahora han descubierto la causa de muerte de un actor de doblaje. Espero que este video tenga muy buen rendimiento, pero si no tiene muy buen rendimiento voy a subir otro video más adelante en el cual explicaré que este video es un fracaso. Así que bueno gente, todo esto depende de ustedes y bueno, sin más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós, goodbye. Adiós, goodbye. Adiós, goodbye.